Es Navidad, celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, quien cambió la historia haciendo de su sacrificio una ofrenda de amor y un legado para la tradición más hermosa y especial. Mi familia y yo te deseamos felices Pascuas, cargadas de armonía y alegría, esperando que el año que se avecina llegue repleto de buenaventuranzas. Que el amor y el perdón iluminen los corazones de nuestra patria, para que la esperanza y la paz sean las puertas al bienestar de cada hogar, mirando siempre adelante bajo la bendición de los cielos. Feliz Navidad y un venturoso año 2024. Feliz Navidad y un venturoso año 2024.